Ahorita van a entrar todos los campos de estómago Hostia, hostia, cinemática, cinemática Silencio Silencio Aquí empieza la velocidad Ojito Nariz Te mato Te mato Te mato Es la presentación eh, tiene un libro Ya sabemos que personaje va a morir primero Hostia Esto no lo hace Oh, shit Eh, ya me dio miedo Estoy solo en la casa y está todo apagado Tranquilo, no estás solo, bro El demonio de abajo Tu cama te acompaña Calla 12 AM Ok, ya va Ya no quiero jugar, se canceló el video Se canceló La presentación, la presentación Ah, sí, 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 muy bien Hi, muy buenas a todas las chicas y chicas del canal Yo soy Scaler303 Y en el día de hoy nos encontramos En la pizzería The FNAFFREDDY Y me encuentro con mis queridos compañeros Ferret y Diego También conocido como Letmik Hola Ahora, mi pregunta es Estamos en el 1 o en el 2 ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer, por cierto? ¿Esto qué es? No tengo ni idea, chicos, solo sé Que vamos a morir Y ya sé qué personaje Va a morir primero Cámara 1 Cámara 2 Eh, chequen las puertas Las puedes cerrar Tío, con el AX lo cierro Ah, entonces yo también las cierro con las X Este no sale Oye, esto no sale Espera, ¿Quién es este? No mames, Dominic Ven ¿Cómo me salgo? ¿Cómo piñas me salgo? Ahí dice salir de las cámaras Ahí dice salir de las cámaras Dominic, ven por acá Hostia Hostia ¿Quién es solo los hijos de puta? ¿Por eso me voy a morir? Eh, ¿quién vigila a la barioneta? Yo no quiero, eh Yo ¿Qué ha pasado? Es mi personaje favorito Espero que no me mate Si le digo eso ¿Qué? 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 Tipo streamer Diego, ven tú en esta puerta ¿Qué puerta? Está aquí en la vida ¿La cierro? Ah, ya veo Tenemos que cerrar esta cortina poco a poco Sí, 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 sí ¿Para? ¿Para que no salga Puppet? ¡Tu puta madre! ¿Qué es uno? Es la cortina Tenemos que cerrarla Porque Puppet la abre poco a poco Parece Ah, ciérrala Ah, es como si fuera Hay que fijarla como si fuera caja Como si está Sí, sí, es como si fuera la caja Ok, ok, ok Ahora la para la Para la ¿Cómo se llama? Para la luz con lago Tengo un pocillo enorme ¿Quieres ir para allá? ¿Por el gameplay? ¿Va? Para el gameplay Para el gameplay ¿Para el gameplay? ¿Hacia dónde? Que vaya el negro primero El negro primero Que alguien ponga tu lámpara Ya no más me queda una pila ¿Pero cómo es la lámpara? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que era acá El negro ¡Luta! Ok, creo que lo escuché En cámara 7 Estoy viendo moverse algo Támara 8 ¿Quién se rió? ¿Quién fue el puto gracioso? Yo no, yo no Cierra, cierra aquí ¿Qué pasó? ¡Está nadie! ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¡Cómete al negro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no Oye, nos quedamos en la paridad Sí Oxígeno, tenemos oxígeno Es lo bueno Ahora, ¿cómo recargamos la batería? Ni puta idea Bueno, yo me la juego a buscar Tengo a Withered Bunny aquí Ay, qué bonito Hola, Withered ¿Me ayudas? Estoy buscando un generador de baterías Ah, hay baterías Hay baterías reportadas por el mapa Pues parece que ya no Me votó Golden Golden Freezer Oye, qué malo Qué feo sonido Tu alta a Golden Me dio miedo Bueno, no creo que te salte uno bonito Bueno, no creo que te salte uno bonito Sí, pero bueno Ya ves Ay, qué bonita se ve chica Eh, encontré el generador Lo voy a reiniciar Ferret ¿Qué hora es? No sé, tú dime Ya, hay energía No es cierto ¿No? ¿Le di a reiniciar generador? Al rato volverá la luz Supongo lo reinicia Y el otro hubo que hacer Ah, si era Seca la marioneta Tu hubo Bueno, que ya está Ah, hola Golden Hola ¿Cuántas? Diego, ahí dice Laura Bueno, chicos Esto nunca pasó Voy a renunciar a la energía Todavía no, subnormal Hasta que se vaya agotando Voy a colgarle a este medio Adiós Si morimos otra vez Lo escuchamos acá Lo escuchamos acá ¿Dejamos a Wapet salir o qué? No ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Cómo que por qué no? Déjalo que descanse el pobre Sí, tienes daño No me cae bien el tipo ¡Ey, escucho algo! ¿Ey, escucho algo? Yo solo quiero pegarle en la radio Creo que suena como a Freddy o a Bonnie ¡Bombo! La corte ¡Yo me quedo en esta puerta! ¡Yo me quedo en esta puerta! Yo solo quiero pegarle en la radio Ok ¿Qué es eso? Bueno, alejense No pasa nada Yo me quedo solo con Poppet Yo estoy en la puerta todavía Tranquilo Estoy muy nervioso De hecho Lo esencial sería ir al generador Y prender la luz Para no tener que gastar Tanto las cosas internas Mira Cuando se gaste una barrita Voy Yo voy de una vez Bueno Suerte Te acompaño, te acompaño No, pero no me dejen solo No, pero no me dejen solo No, pero no me dejen solo Es para el contenido ¿En cuál generador estás? ¿Sur o...? ¿O...? Tu vuelta, Sur A ver si piensas que tenemos que reiniciar primero a veces ¡Más usas, hijo de puta! Vete al otro Yo no me quedo con chiquita Tal vez más a un favor Ok Me quedé sin batería, eh Reinicienlos, reinicienlos Ok Ok Eh, creo que me salió pop Me cago en Ahora Golden Don't stay still and keep the power on Sí Creo que Creo que hay que hacer fure Que no saldrá cuando Cuando haya luz Pues vamos Seguentamos, seguentamos Aquí aguante, no Aquí aguante Eh, voy a la... Si va en algo Nos metemos aquí, eh En corto Sí No, no es disponible Me cago en tus muertos Vamos al pasillo, vamos al pasillo Rápido Hay que ir a huevo el generador Si no nos mata a Golden, eh Vamos, 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 vamos Yo voy corriendo Yo voy corriendo ¡Puta madre! Golden Freddy está aquí Eh, creo que Golden no te mata Si tienes una linterna, eh ¿Linterna? So... So... Este ría, este oría Yo creo que si hay luz No te hace nada Porque las dos veces que me mató No tenía linterna Pueden ser... Pueden... Ya fueron los generadores, va Olvídalo, si me mató ¿Qué mierda? Eh, solo quedo yo No, no, no Ahí está, ahí está Freddy ¿Está atrás de mí? No, está atrás de... Sí No sé, no sé, no sé En poco, eh Vete, vete En corto, en corto, en corto Ya, vete, ya ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia el generador? Izquierda, izquierda ¡Corre, corre, corre! ¡Izquierda! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Llevo! Estoy muerto ¿Cómo? ¡Ah! ¿Quién te mató? Golden Me imaginé Ya tenemos la táctica No importa Ya tenemos la táctica, va Su puta madre tiene la táctica Vale chicos Esta es la táctica Esto es lo que vamos a hacer Vamos a estar aquí primero Vigilando a Puppet Y checando aquí las puertas Y una vez de entre las 3 y las 4 Que es la hora en que calculo Que se va la energía Dos de nosotros Se van Uno para el... No Los 3 nos vamos Uno al generador de oxígeno Y otros 2 al generador de energía Yo energía Yo igual de energía Eh, al parecer morí No sé por qué ¿Cómo? Ah, quién... Espérense Cuando salió alguien cerró la puerta Yo no cerré ni una Yo no cerré ni una Aunque creo que... Aunque tal vez le di por accidente Es que tengo el dedo en la E Dice que me salió Que me mató Que me aplastó la puerta Sí, está cerrada Efectivamente Son tontísimas, eh Y van a ser las 13 Agárrenme la que me 13 ¡Ah! ¡Maldito ojo! Son las 3 Ok, solo un poco más Y nos vamos a los generadores De hecho, ya Vámonos a los generadores Ya Diego Tú al de viento Yo me cago con popes, eh Esperemos que... Que tu teoría sea cierta Hostia, que se me acabó la energía Tengo que encontrar baterías Ya van a ser las 4, eh Dos minutos Tenemos que aprobarnos, Diego ¡Preddy! Me cago en mi muerte Pon la puerta, pon la puerta, pon la puerta Pon la puerta, pon la puerta Eh, viene por... Estaba en el pasillo izquierdo, eh Donde se fueron... Por donde se fueron ustedes Tranquila, ya nos alejamos Muy bien, tú por ese y yo por el otro Quédense ahí, eh Quédense ahí O voy a ocupar que... Hola, chica ¿Cómo andas? Una vez que se veía la luz Los reinician en corto Porque tengo fría de... Ok, se escucha como si se ya fue... Se fueran a desactivar, eh Tú nos avisas cuando ya se desactiven Ya Ya Ya, 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 ya Ya lo reinicié Uh Bien, bien, bien ¡Puta madre! Volvamos, volvamos Tenemos que volver Ven Vente Predicia la entrada, creo, eh ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Por la que nos fuimos o la otra? Por donde ustedes salieron Muy bien, muy bien Vengan, 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 vengan ya Puta madre se me volvió La coordinación está casi abierta Oh, shit Su máquina Eh, se escucha algo Alguien viene Ahí te quedas ¿Está ahí fuera? No, no, pero por si acaso Vigila esa Estás gastando energía inútil, eh Perdón Ok, no, sí, vamos Diego, vamos, tenemos que ir, tenemos que ir, vámonos Ah, bueno, déjame solo, bye Es la batería, bro Uy, ah, verga Tenemos que apurarnos, Diego No hay tiempo que perder Yo me puedo sacrificar como quiera con este freno No te preocupes Te aseguro que si pasamos la noche Eh, de fin de ser latinas Espérame Ay, maldito ojo Ya están ahí, ¿verdad? Eh, ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya cerré las puertas porque acá se puede Me cago en Vámonos, corre Corre Prendanlo ya Muy bien, tú para el otro lado Por favor Corre, 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 corre Ya lo estoy reiniciando Ya lo estoy reiniciando Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Lo iniciate ya Lo logramos Ya Qué fácil es este juego La táctica de tu puta madre Eh, buen hombre Dios, qué nervioso Ya está Ya me temblaba la Ya temblaba la cámara De que se estaba cerca Hostia Increíble, chicos ¿Cómo que 650 pesos? 50 a tu puta madre Arriesgué mi vida por eso Hijos de puta Explotaciones A mí me dieron 500 A mí me dieron 500 Oigan, ¿no puedo hacer? Oigan Que es negro Bueno, chicos Pues hasta aquí el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No duden en dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Aquí Ferret Diego y yo Nos despedimos Yo soy Skeler Y nos vemos En la próxima Chao Soy gay Soy gay Yo soy Keler Suic Ay 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 Am Pero Ay 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 Ay